En unos días lo llamamos. Está bien, gracias. Si no quiere que esto le pase mientras espera el crédito para su negocio, cámbiese a Central Banco Universal. Señor Martínez, le estamos llamando de Central Banco Universal para avisarle que su crédito ya fue aprobado. Muchas gracias. Central Banco Universal. Central Banco Universal.